Hola a mis amigos de asesores especializados, quien les habla, la doctora Maite, hace parte de este equipo interdisciplinar que de una manera específica quiere orientarte en todos sus trámites y situaciones jurídicas. Por lo tanto, quédate para que puedas recibir información de calidad y sobre todo de primera mano desde páginas del Estado. Este videotutorial le permitirá realizar a los servidores públicos el correcto diligenciamiento de su declaración de bienes y rentas en el sistema de información y gestión del empleo público CIGEP, una vez hayan sido habilitados en el sistema por parte de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad correspondiente. El ingreso debe ser a través de Internet Explorer a la dirección www.cigep.gov.co. En la parte superior podrá visualizar el menú principal donde se encontrará el portal Servidores Públicos. De clic para comenzar con el diligenciamiento de su declaración de bienes y rentas. En la ventana emergente encontrará al costado izquierdo los campos de Cédula, Contraseña y Código de Seguridad CAPTCHA para el ingreso a su hoja de vida en el CIGEP. Una vez diligenciados estos campos, de clic en Entrar para acceder al sistema. Al ingresar al portal del Servidor Público podrá encontrar su nombre y apellido en el costado superior derecho de la ventana. Lea las condiciones del portal para continuar con el proceso y de clic en el botón Acepto. Hecho esto podrá encontrar las opciones Hoja de vida, Declaración de bienes y renta, Encuestas, entre otras. Para el diligenciamiento por primera vez de la actualización de datos de su declaración de bienes y rentas, diríjase a la opción Declaración de bienes y renta y de clic allí. Al ingresar en Declaración de bienes y rentas podrá acceder al diligenciamiento de la misma, ya sea por el menú desplegable ubicado en la franja debajo del título, Servidores o en un futuro, por el primer ítem de la lista de los componentes de la Declaración de bienes y rentas. Usted accederá al formato digital de Declaración de bienes y rentas que ha venido diligenciando en físico. Aparecerá una alerta que le indicará el tipo de declaración que va a registrar. Recuerde tener toda la información a la mano de acuerdo a las diferentes secciones del formato de declaración de bienes y rentas y de clic en Aceptar. La declaración puede ser de tres tipos. Elija Periódica si ha venido declarando, incluso si lo ha hecho en el formato físico. Elija Ingreso si es la primera vez que se va a diligenciar este formato de la entidad donde elabora, o incluso si nunca ha declarado bienes y rentas, o elija Retiro si es la última declaración que realizará por motivos de retiro del servicio de la entidad donde elabora. A continuación, señale el periodo a declarar seleccionando la fecha de inicio, año, mes y día. De clic en Aceptar para llevar la información al formulario. En la fecha fin, repita el mismo procedimiento, año, mes y día. Tenga en cuenta que el periodo a declarar es desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. Proceda a ingresar la información de sus ingresos y rentas, cesantías si hizo uso de ellas y demás ingresos borrando los ceros que aparecen en los campos del formato. De clic en el icono de verificación de color verde Añadir para guardar la información diligenciada y de clic en el icono de la flecha que indica siguiente. La siguiente sección es la información de sus parientes en primer grado de consanguinidad y cónyuge. Recuerde que la información señalada con un esterisco al costado izquierdo de cada campo del formato es de obligatorio cumplimiento. Una vez usted haya diligenciado adecuadamente toda la información solicitada, dé clic en el icono de verificación de color verde Añadir. Posteriormente al diligenciamiento de la información, aparecerá un cuadro resumen con la información que usted acaba de consignar. La puede modificar dando clic en el botón Actualizar o si desea la puede borrar con el botón Eliminar. Diligencie todas las personas que considere necesarias que cumplan con las condiciones de consanguinidad y parentesco. Los cuadros resumen aparecerán en todas las ventanas al añadir la información solicitada de cada sección. Para continuar, dé clic en Siguiente. La siguiente pantalla es la de Otros ingresos y rentas no laborales. Diligencie la información requerida. A continuación, diligencie la información con respecto a sus bienes patrimoniales. En tipo de bien, indique si es mueble o inmueble y el tipo de bien que es, casa, apartamento o automóvil. En identificación del bien, indique cualquier dato que haga posible la correcta identificación del bien. Por ejemplo, en caso de una casa, usted puede señalar el registro inmobiliario o la dirección del bien. En caso de un automóvil, usted puede indicar el número de placa o la tarjeta de propiedad. Al terminar, dé clic en Añadir y dé clic en Siguiente. Continúe diligenciando la información de actividad económica privada. En el campo Detalle de las actividades, señale las actividades que realiza de manera privada y en forma de participación. Señale de qué manera participa usted en esta actividad. Por ejemplo, socio, miembro, colaborador, propietario, entre otras. Al terminar, dé clic en Añadir y clic en Siguiente. Posteriormente, debe consignar los datos de sus acreencias y obligaciones. En el campo de entidad o persona, señale con quién tiene usted una acreencia u obligación. En concepto, señale de forma concreta el tipo de acreencia u obligación que tiene con esa persona o entidad. Y finalmente, señale el saldo que aún le queda de esa acreencia u obligación. Al terminar de diligenciar toda esta información, proceda a dar clic en Añadir y Siguiente. Ahora, señale su participación en juntas, entidades o instituciones en calidad de miembro. Al terminar, dé clic en Añadir y dé clic en Siguiente. Finalmente, diligencie la información de su participación en juntas o corporaciones en calidad de socio. Al terminar, dé clic en Añadir. De esta manera, se finaliza el proceso de diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas. Si después de haber finalizado su declaración de bienes y rentas, usted encontró algún error o inconsistencia en la información consignada previamente, la puede modificar a través de la opción Modificación de declaración de bienes y rentas que podrá encontrar en el menú desplegable debajo del título Portal del Servidor Público. Usted podrá diferenciar que está modificando la declaración de bienes y rentas porque el estatus de la declaración pasará a indicar Actualizar. A continuación, diligencie los datos que considere deben modificarse según los procesos que ha realizado con anterioridad. No olvide que todas las declaraciones de bienes y rentas quedan guardadas en el histórico de declaración de bienes y rentas, tanto las corregidas como las antiguas que presentan alguna inconsistencia. Para acceder al histórico de sus declaraciones, diríjase al menú desplegable debajo del título Portal del Servidor Público y seleccione allí Histórico de declaración de bienes y rentas. Una vez allí, usted podrá consultar las declaraciones que haya realizado tanto en periodos anteriores como las declaraciones con inconsistencias y corregidas, esto en razón de proteger la información que se consigna en el sistema y que el usuario pueda tener evidencia de sus declaraciones y de las correcciones que realiza. Para consultar los datos consignados en una determinada declaración, dé clic en la lupa del costado derecho. Para imprimir una declaración, dé clic en la impresora. Si considera que ha dirigenciado correctamente el formato de declaración de bienes y rentas, si desea terminar, dé clic en el ícono Salida Segura, representado por una puerta que encontrará en la esquina superior derecha. Para consulte o asesorías, puede comunicarse al teléfono 334-4080 ext. 212 o 214 o enviar sus inquietudes al correo electrónico eva-piso-soportes-igep-arroba-funcionpublica.gov.co. Recuerde que EVA es nuestro nuevo espacio virtual de asesoría de la Función Pública. ¡Gracias!